El Ejecutivo Friense realizó la entrega de varias herramientas de trabajo. Esto ocurrió en el matadero municipal, entre ellos una sierra, una moderna sierra de dividir reces. Esta sierra va a ser destinada precisamente a agilizar el trabajo que realizan cuando se faenan los animales en el matadero municipal. La sierra circular está compuesta por diferentes componentes, entre ellos, por supuesto, un motor extraíble. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Es una moderna sierra que ha llegado hasta la ciudad de Frías con movimientos alternativos accionados por una biela de acero mecanizado. Esto le va a permitir a las personas que trabajan precisamente allí en el matadero municipal a realizar la faena de los animales en forma más rápida y, por supuesto, con una mejor calidad en las herramientas. Entre algunos de los elementos que se han entregado también en el matadero municipal se encuentra un disyuntor diferencial termopolar de 20 amperes, un pulsador de marcha para marchar y para parar de 37 milímetros, también diferentes cableados, diferentes elementos como una jabalina de 220 volt, toma corriente capsulados, toma corriente trifásicos, muchísimas herramientas que van a venir a cumplir una importante tarea en el matadero municipal de la ciudad de Frías. La hoja que utiliza esta sierra de dividir reces es una guía de hoja construida en acero de alta calidad, el cual va a permitir realizar las tareas precisamente con mayor agilidad y rapidez en el faenado de los animales, esto es, en el matadero municipal de la ciudad de Frías. La hoja que utiliza esta sierra de dividir reces es una guía de hoja construida en el matadero municipal de la ciudad de Frías.